Looks elegantes para entretiempo Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Andrea Latrus, tu asesora de imagen personal Y hoy venimos a ver los tips y los toques para darle ese toque elegante a nuestros looks de entretiempo Ya ha pasado la época fría Según en la comunidad que estés o según el sitio donde estés de España Pues tendrás más frío o menos Y si estás en otros países igual también estás llegando al calor Pero a lo mejor se estaría Igualmente seguramente tendrás entretiempo ¿Qué es eso del entretiempo? Aunque últimamente estos años hemos visto que el entretiempo está desapareciendo un poquito Yo sé, porque yo lo sé Que hay épocas en las que puede hacer frío, puede hacer calor Puede que te levantes con 10 grados y a las 3 de la tarde haga 20 Que si sale un día de lluvia haga frío pero si sale un día de sol haga calor Por lo tanto vamos a ver esos toques de looks de entretiempo Que van a hacer que nuestros looks sean siempre buenos para el entretiempo Y elegantes Pero antes de seguir con el vídeo no te olvides de darle like y seguirme Para no perderte nada y seguir potenciando todos los días tu imagen personal Ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo Primer consejo y primeros looks que tenéis que tener en cuenta a la hora de vestir elegante en entretiempo Las capas Lo mejor para el entretiempo es un look con capas ¿Por qué? Porque si hace frío, pues no vas a pasar frío Pero si de repente sale el calor, pues no te vas a morir de calor Por eso podemos hacer looks, por ejemplo, como estos que os voy a ir dejando por mis lados En el que podemos poner una base de pantalón y camiseta normal Puede ser de tirantes, puede ser de manga corta, puede ser fluida si es una blusa Podemos ponerle, por ejemplo, un chaleco encima o una blazer más fresquita o una sobre camisa Y encima una chaqueta un poquito más calentita Que puede ser para ir por las mañanas cuando vas a trabajar o cuando vas a clase Volver por las noches o lo que sea Pero que en el momento en el que te lo quites el look no pierda el toque Porque esto es muy importante y es que muchas veces cuando creamos looks a raíz de capas En el momento en el que se te quita una capa el look pierde un poco la esencia Entonces en lo que tenemos que fijarnos realmente a la hora de hacer looks de tiempo Es que cada una de las capas tenga una función y tenga una esencia ¿A qué me refiero? A que si tú te quitas la chaqueta porque hace calor No te quedáis con un look que digas Por lo tanto vamos a empezar, por ejemplo, con bases como estas Que si en el momento de ese día, por ejemplo, se hace mucho calor Que de repente sube la temperatura, pues te puedas quitar tanto la primera capa como la segunda Que la base tenga ya ese toque tuyo y que sea de base elegante Porque aquí estamos hablando de looks de tiempo elegantes Pueden ser con pantalones un poquito más fluidos, de white leg, un poco más Que tampoco sean súper fresquitos pero que tampoco sean como de invierno Podemos hacerlo con faldas midi, podemos hacerlo también con vestidos midi Con vestidos o shorts midi pero con medias a lo mejor o con botas altas Porque tenemos en cuenta que no es verano y que no hace calor Es simplemente que en algunos momentos del día puede hacer más calor y en otros más frío Pero lo más importante de todo es que la base de nuestro look diga algo por sí sola Que no tengas que añadirle nada para eso Y por eso mismo vamos al segundo tip para estos looks de entretiempo Y son los complementos En estos looks de entretiempo son cuanto más complementos tenemos que utilizar en nuestros looks Por lo mismo, para que esa base diga algo por sí sola Y no tengas que añadirle prendas extra para que diga algo el outfit O expresa tu estilo o te guste realmente Porque ya sabemos todas, seguramente, que en invierno la base nos la pela un poco más ¿A qué me refiero? ¿A qué te pones? ¿Tu térmica? ¿O tu camiseta que abriga? ¿O tu jersey que abriga? ¿El pantalón? ¿El tal? No sé qué Y lo que realmente importa del look es la chaqueta que le pones encima El abrigo, el jersey que le pones encima de la base Por lo tanto, en invierno no hace falta preocuparnos tanto por esa base Sin embargo, en entretiempo, esa base ya va cogiendo la importancia que necesita Entonces tenemos que darle un pelín más Por lo tanto, podemos ir a capas de sol A tener bolsos un poquito diferentes para darle ese toque a la base Que si tenemos que quitar capas, siga siendo un buen estilo Y un bueno Pendientes, anillos, collares, algún fular, algún pañuelito Aunque no abrigue mucho, pero que dé ese toque Aquí los complementos van a ser clave para tener buenos looks y generar buenos looks de entretiempo Porque ya sabemos que lo que más nos cuesta de la hora de entretiempo es elegir un buen outfit Con el que no nos congelemos ni pasemos mucho calor Por lo tanto, utiliza complementos Consejo número 3 que te doy para los looks de entretiempo Y es que vamos a evitar las prendas térmicas Ahora sí, vamos a evitar prendas que sean de base, que sean muy calentitas Vamos a evitar jerseys muy pegados Vamos a evitar prendas que sean muy térmicas o que sean muy calentitas Y vamos a priorizar las capas por encima de prendas calentitas Obviamente si un día de abril te levantas y está lloviendo ese día Puedes ponerte esa prenda calentita porque seguramente no te haga falta quitártela Pero si es un día normal de estos que, lo que he dicho antes, que te levantas con 12 grados A partir de las 11-12 empiezas a subir a 19 y de repente a las 3 de la tarde te caen los 22 grados encima con el sol Créeme que vas a querer tirar esa prenda térmica a la basura Será mejor que utilicemos incluso una prenda de tirantes Encima un jersey finito así un poco más vaporoso Encima una blazer o un chalequito Y encima una chaqueta Porque para quitarte siempre estás a tiempo Sin embargo si te has puesto ese jersey único que abriga Como te pille ese sol de 22 grados te vas a mal Quédate muy bien con estos trucos porque te van a ayudar muchísimo para el entretiempo Consejo número 4 para looks de entretiempo elegantes Por looks neutros y con colores poco llamativos Ya sabéis que yo siempre digo que en un estilo elegante, en un estilo sofisticado Entran dentro los colores, los estampados Pero el problema de generar looks para toda la semana de entretiempo que necesitas muchas capas Va a ser el problema de combinar las capas Porque claro a lo mejor te pones una camiseta de flores con un chaleco que es de... Así... Que es como acolchadito Y luego una chaqueta más abrigadita que a lo mejor es de pana o de vaquero o de tela normal Y ya te chirría todo Te chirría todo porque es como tenemos un estampado, una textura diferente, otra y se nos va un poco Por lo tanto en este momento del año que al final es que va a ser un mes Porque el frío se acaba más o menos a mitad de marzo y ya en abril hace calor O al revés, si vivís en un sitio donde puede hacer más frío, a mitad de abril se va el frío y en junio hace calor Por lo tanto van a ser momentos muy puntuales del año Por lo tanto el tener esos looks o esas prendas más sencillas, más neutras Que no tengan demasiadas estructuras, demasiadas texturas, demasiados decorados Va a ser mucho más fácil el proceso de vestirte por cap No menosprecies las prendas más sencillas Y por último, el último tip y el último consejo para los looks dentro de tiempo de estilo más elegante Va a ser que cuides tu imagen en el conjunto Ya sabemos que la imagen personal, que un estilo no depende únicamente de la ropa que usemos O de los complementos que usemos Sino también de la imagen total que nosotras reflejamos Eso lo tengo dicho en varios vídeos y lo recalgo siempre No tener en cuenta cómo está el estado del pelo, los peinados El hecho de priorizar un peinado a un pelo sucio o que no te ha dado tiempo a arreglar A peinados me refiero coleta o moño Las uñas cuidadas, que no pintadas, pero sí que cuidadas Yo sé que es muy duro, pero de verdad, unas uñas con el esmalte medio quitado te quita todo O sea, ya puedes vestirte como una diosa que es que lo quita todo El estado de tu piel, cómo te maquillas, que no sea algo muy exagerado, que sea algo sutil Cómo se ven tus prendas, que no estén arrugadas, que los zapatos no estén sucios, que el bolso no esté viejo Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de vestir de una forma elegante y una forma para un estilo sofisticado Ya no solo va a ser la estética de los outfits que tú te pongas, sino también el conjunto de tu imagen personal Que si queréis, y dejádmelo en comentarios, os puedo hacer un vídeo de una rutina de cuidados Para tener una imagen personal impecable todos los días Da igual que tengas granitos, da igual que te dé un brote de rosácea como a mí Da igual que tengas el pelo un poco estropeado De verdad que funciona el tener una buena rutina de cuidados para el día a día, para verte muchísimo mejor Dejarme en comentarios si la queréis Así que bellas, estos serían los consejos para crear looks elegantes de entretiempo sin morir en el intento Ya sabéis que todas estas prendas que estamos usando en entretiempo Literalmente son una mezcla entre ropa de verano y ropa de invierno O sea, hay que combinar la ropa de verano con la ropa de invierno Porque pasamos de comprarnos ropa extra adrede solo para entretiempo Porque a no ser que tengas muchísimo dinero, no hace falta Puedes juntar prendas de verano como pueden ser shorts, tops de tirantes, crop tops, faldas Con prendas de invierno que pueden ser más jerseys, blazers, chaquetas, pantalones un poquito más anchos La clave es unir la ropa de las dos estaciones O sea que realmente el cambio de armario se tendría que hacer antes Pero no cambiándolo, sino añadiendo la ropa de verano Luego cuando ya venga el calor, quitar la ropa de invierno Pero bueno, en nada empezaremos con el entretiempo Tengo muchas ganas de hacer looks de entretiempo Os haré un vídeo de mis looks de entretiempo Pero quería que tuvierais este para seguir las claves y tenerlo todo súper controladito Y así poder vestir de tiempo estupendamente Y sin comederos de cabeza Por lo tanto, estos serían los trucos Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o pregunta me lo podéis dejar en comentarios O si no, ir directamente a mis redes sociales y lo hablamos por ahí Ya solo quedaría de decir Darle like al vídeo si os ha gustado Y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar Porque ya sabéis que me veis mucho dando a like, compartiendo y comentando los vídeos Y suscribiros y activar la campanita para no perderos nada Y seguir potenciando todos los días vuestra imagen personal ¡Nos vemos!